Amigos especiales Son tesoros de vida Son dones que el cielo da Para ti, para mí Todo el tiempo que aquí estemos juntos Hablemos de Jesús Del amor que nos ha demostrado Al morir así en la cruz Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir Quiero amarlo con el corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir A Cristo y al Santo Lloro hoy por ti Para que puedas amarlo Más Las horas van pasando Y el tiempo nunca para La vida ciertamente va Llegando a su final Cuando este mundo alcance el fin Veremos a Jesús Será que Él nos podrá decir Este es Tu siervo un pie Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir Quiero amarlo con el corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir A Cristo y abrazarlo Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir Quiero amarlo más Quiero amarlo más Quiero amarlo con el corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir A Cristo y abrazarlo Quiero amarlo con el corazón Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más Quiero amarlo con el corazón Yo oro hoy por ti Para que puedas amarlo más No olviden a mi vivir Quiero amarlo más Quiero amarlo más Quiero amarlo más ¡Quiero amarlo más! Gracias.